Y aquí estamos en la previa de la llegada de la selección celeste con Janio Paiva quien se trajo el pulpo podemos apreciar al mismo tiempo la llegada constante y permanente de público con una zona de restricción entre el palacio legislativo y el anexo con una fuerte guardia policial y ya estamos apreciando allá en el fondo que se está reuniendo el público para la llegada de una selección que probablemente demore aún como 3 horas en estar por aquí esta es la previa con Janio Paiva y el pulpo Luisito, te comento, esto es lente, lo dejó una señora el otro día y ya lo estamos utilizando para esta hermosa tarde que estamos viviendo acá en el palacio legislativo con numeroso público que va concurriendo con banderas uruguayas y con un cordón policial la verdad que es formidable custodiando la zona del palacio desde Alemania me mandaron el pulpo de la suerte para ver si en el próximo campeonato mundial podremos llegar al primer puesto por supuesto que lo vamos a lograr vamos a seguir haciendo canciones sobre la celeste y seguiremos adelante hoy con la nueva canción del balón el balón de oro que tanto se mereció Diego Forlán y que dejó mudo a todos los españoles que esperaban que Villa lo obtuviera buenas tardes Luis y muchas gracias por esta filmación y nos vemos en la próxima filmación que será en unos minutos más cuando comience a llenarse esta zona del palacio legislativo hasta pronto Janio un placer llevarle a todos ustedes una panorámica de cómo se está moviendo nuestra gente para recibir a nuestra excelentísima selección celeste